Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este especial del Ariosi por este aniversario. Estamos acá con una entrevista exclusiva con Hugo Siles Núñez del Prado. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Gustavo. Un placer poder encontrarnos por este medio. Y un saludo desde Bolivia, desde Santa Cruz, Bolivia, donde estamos en este momento. Ok, bueno, básicamente voy a empezar con una especie de introducción como para darte a conocer. Hugo, José Siles Núñez del Prado, es un internacionalista y politólogo de profesión. Se tituló en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y posee una maestría en comercio internacional, además de una maestría en administración pública y gobierno autonómico de la Universidad Santiago de Compostela. Además, en enero de 2015 fue designado como ministro de autonomía por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Entre enero de 2007 a mayo de 2018, ejerció el cargo de viceministro de autonomía desde la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta antes de asumir la cartera de autonomía, Siles se desempeñó como oficial mayor de coordinación del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra entre 2001 a 2005. Y fue también concejal electo por el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 2010-2014. Fue además presidente del Colegio de Profesionales Internacionalistas y fundador en 1995 de la primera cajera de Relaciones Internacionales en Bolivia, en la Universidad NUR en Santa Cruz. Durante las últimas dos décadas, ejerció como docente de la Universidad Aquino de Bolivia, la Universidad NUR. Y ejerció docencia en las cajas de Ciencia Política, Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Gabriel Peinemoreno. Y durante la cumbre G77, desarrollada en Bolivia, 2014, lideró la participación de una camarada de profesionales internacionalistas en este magno evento multilateral. Aquí hay que hacer una breve referencia. Ahí fue donde estuve, desde la Universidad Católica de Córdoba, donde proviene mi base. Tuve la oportunidad de hacer mi primer contacto con Hugo. Así que bueno, desde el 2014, una grata experiencia, sin duda, la cumbre del G77. El ministro Siles desarrolló el diálogo del Pacto Fiscal en Bolivia, llegando mediante la metodología consensuada en el Consejo Nacional de Autonomías a consensos de acuerdos a implementar en los próximos años. En su desempeño, como ministro de Estado, durante el año 2016, condujo las publicaciones de seis textos en la colección de autonomías. Diez años del proceso de cambio. En síntesis, Hugo Siles es un reconocido analista de política nacional e internacional. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido Hugo a este especial del ARIOSI, del Área de Estelación Internacionales del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad de Luján. Así que, bueno, bienvenido a usted Hugo. Gracias. Gracias Federico. De nada. Y le tenemos también a Gustavo Festeri. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Federico, buenas tardes. Bueno, Gustavo justamente también es miembro del ARIOSI, y él es estudiante de Comercio Internacional de la Universidad de Luján, ¿no es así? ¿Vamos bien? Es así, sí. Bueno, entonces yo he terminado esta presentación y bueno, te dejo entonces con la entrevista. Entonces vamos a tener un encuentro entre tres. Así que bueno, adelante nomás, Gustavo. Muchas gracias Federico por esta gran introducción. Estamos acá junto al ex-ministro de Autonomía de Bolivia, el señor Hugo Silenúñez de Prado. Hugo, ¿cómo te encuentras? Es un placer enorme tenerte acá con nosotros y poder saludarte. Igualmente, Gustavo, un saludo especial, cordial, desde Santa Cruz, Bolivia. Estamos, como todos en el mundo, en cuarentena, encerrados en casa, siempre con la preocupación de conocer lo que está pasando en el mundo, porque ya hoy es tan fácil poder tener esta comunicación, esta forma de interactuar de manera tan rápida, tan cercana, que nos ha permitido también conocer a través de diferentes colegas, tanto de la Universidad Católica de Córdoba, como de otros que están en el quehacer profesional de Bolivia, cómo están las percepciones individuales, familiares, sobre esta crisis, esta pandemia, que ha cubierto a todo el mundo con un impacto en el cambio, no solamente de familiar, sino de sociedad. Entonces, todos con la preocupación de que esto finalmente pase de pandemia a endemia más controlada y que podamos aprender a vivir con ella. Esa sí, Hugo. Bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de entrevistas. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Ah, arrancamos. Sí, adelante. Bueno, vamos con la primera pregunta, que es, lo que a nosotros nos interesa es, ¿cuál es el rol que cumplía el Ministerio de Autonomía y cuál era su función dentro de la misma? Bueno, Bolivia, a partir del año 2006, introduce toda una nueva agenda en la Asamblea Constituyente de ese entonces, una agenda para poder configurar una nueva constitución política del Estado en Bolivia y a partir de ello, el Estado, en su vieja dimensión centralista, centralizada, da paso a las autonomías en el país, a un proceso de descentralización político-administrativa muy consciente de las diversidades que tiene Bolivia en sus regiones, en sus culturas, en sus pueblos, en sus naciones indígenas. Pues en ese marco es que las autonomías se introducen en la Constitución y se identifican como una forma esencial de la estructura del Estado. El Estado pasa de tener el monopolio del ejercicio del poder legislativo en el nivel central a poder configurar un espacio territorial con entidades territoriales autónomas, municipios, nivel intermedio gobernaciones, autonomías indígenas, autonomías regionales. En ese marco es que se configura la necesidad de una ley marco de autonomías y con ello también nace la cartera de Estado, el año 2009, el Ministerio de Autonomías. Yo tuve el placer, la fortuna tal vez, de ejercer como Ministro de Estado a partir del año 2015, en una etapa en la cual el proceso autonómico estaba pasando de una fase de configuración legislativa hacia una fase, que diría yo, de implementación de las autonomías ya en el plano del ejercicio efectivo. Entonces, en ese marco me tocó estar en un ministerio que tenía como principal función el de poder coordinar y trabajar desde el nivel central para que el ejercicio autonómico en la configuración de los gobiernos autónomos, de las entidades territoriales autónomas, pueda hacerse efectiva a partir de un nivel de coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. El Ministerio de Autonomías va a tener un rol fundamental en la configuración de ese Estado social, de derecho, plurinacional, pero con autonomías. Y por eso Bolivia muta hacia un Estado plurinacional con autonomías, con gobiernos autónomos. No somos un Estado federal, somos un Estado unitario, pero que está compuesto por gobiernos en el nivel municipal, los gobiernos municipales, en el nivel intermedio, las gobernaciones, en el nivel indígena, originario campesino, las autonomías indígenas y las autonomías regionales. Son cuatro formas de gobiernos autónomos que Bolivia tiene en su esquema multi y pluricultural y de naciones y pueblos indígenas en todo el país. Muy bien, muy claro. Esto da pie a nuestra segunda pregunta, que es desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuáles consideran que son los principales hitos sociales, político y económico, durante la última gestión de gobierno en la que usted formó parte? Bueno, en principio, la llegada al gobierno en enero del año 2006, del presidente electo Evo Morales, una llegada con alta legitimidad del voto. En Bolivia, hasta antes de la llegada de Evo Morales, normalmente los partidos políticos obtenían una participación electoral y se conocía el presidente no el día de las elecciones, se conocía luego de que el Congreso en ese momento formalizaba pactos y a partir de esos pactos se conocía al presidente, porque la vieja constitución decía que el partido que no alcance el 50% más uno tenía que ir al Congreso para que las fuerzas políticas pudieran elegir el presidente. Imagínense esa forma tan peculiar que permitía que en Bolivia los pactos por la democracia, así llamados, eran pactos inminentes, tal vez en la trastocación del voto del ciudadano. El ciudadano votaba por un partido para que ese partido pueda salir victorioso, pero ese partido se aliaba con el partido con el que competía en términos ideológicos opuestos y en ese marco se formaba un gobierno que tenía a dos o tres o más partidos. Entonces Evo Morales rompe con esa tradición y saca el 54% y por ello la llegada al poder y al gobierno de Evo Morales le da una amplia legitimidad que fundamentalmente se va a ratificar con una serie de medidas primero la Asamblea Constituyente la decisión del pueblo de nacionalizar los recursos naturales, los hidrocarburos yo creo que esa ha sido una de las primeras medidas claves para que Bolivia pueda recuperar la soberanía de los recursos naturales, del gas fundamentalmente y esos recursos le han permitido y le permitieron en los primeros años en la primera década de abonar toda una base de estructura económica con un modelo económico, comunitario, social, productivo que permitió que el Estado invierta y genere recursos a partir de estos recursos emanados de los recursos naturales, del gas entonces yo creo que el hito fundamental ha sido primero la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del gas ha sido la implementación del modelo económico comunitario, social, productivo ha sido la recuperación de una soberanía nacional fundamentalmente en el rol de las empresas públicas y el desarrollo de una economía con crecimiento pero con una alta dimensión social es decir, con la búsqueda permanente de llegar a modificar los grandes frenos estructurales que tenía la economía y la sociedad en Bolivia me refiero a la educación, el analfabetismo los problemas de precariedad, de agua potable, de salud todos estos temas fueron parte de la inversión del Estado que permitieron que en gran medida la población boliviana pudiera mejorar su calidad de vida por decirles del salario para que ustedes se den una idea el salario que tenía un boliviano el salario mínimo el año 2005 el año 2006 cuando ingresa a la presidencia Evo Morales era de 45 dólares más o menos estamos hablando de 400 bolivianos de salario y el salario hoy es 2100 bolivianos es decir, ha crecido de manera significativa además también las políticas de mejorar el producto bruto interno como la inversión del Estado o una alta retribución hacia el ejercicio del empleo de la seguridad social es decir, ha habido en Bolivia un país que pensó en primero resolver los problemas de los bolivianos y los problemas los bolivianos estaban en función de que los bolivianos no éramos dueños ni siquiera de nuestros recursos naturales entonces había que partir por el principio y era recuperar los recursos naturales para que en función de esos recursos naturales se pudiera tener el excedente y la capacidad para generar la inversión pública tan necesaria para el país Bolivia era un país era desmembrado y no estaba conectado ni siquiera por medio de carreteras asfaltadas es decir, teníamos dificultades para poder transitar por carreteras asfaltadas esos problemas estructurales son los que se empezaron a atender lo cual generó también una alta inversión pública una fuerte concentración en un mercado interno que permitió que el boliviano el ciudadano pudiera mejorar su calidad de vida creo que el acierto insisto fue la nacionalización del gas de los recursos hidrocarburíferos Haciendo un breve balance de lo que acaba de mencionar creo que hubo un antes y un después en cuanto a la política y la economía de este país Sí sí hay un antes y el antes tiene que ver con la Bolivia sumergida en la dependencia en la falta de soberanía para decidir sobre los grandes asuntos estratégicos las empresas del Estado estaban sometidas o estaban en todo caso en manos y control de multinacionales la economía en Bolivia no permitía que los ingresos producto de los escasos recursos que recaudaba el Estado pudieran ser utilizados para los para financiar el desarrollo social del país en todo caso había un desequilibrio de balanza de pagos un permanente decrecimiento de la economía y una subordinación hacia otros otros ejes de la política mundial que no permitían que el país pudiera desarrollarse o cambiar tan es así que dependíamos de el préstamo de la donación internacional para cubrir los desequilibrios de balanza de pagos una cosa vergonzosa para pagarles a los maestros o al servicio de salud había que esperar la donación de algunos países entonces esto era una cosa insostenible y por eso que las grandes decisiones que se tomaron el año 2006 de nacionalizar los hidrocarburos el gas permitió que Bolivia empiece a recuperar la soberanía de sus recursos de sus empresas y eso permitió que la economía genere una alta concentración en la inversión pública el estado tomó un rol protagónico y a partir de ello también se decidió hacia los principales desafíos y prioridades que tenía el país que era educación salud servicios básicos carreteras es decir ha habido una alta inversión pública lo que ha permitido también un crecimiento que Bolivia ha sostenido en la última década de promedio de casi 4,5% ha sido el país que más ha crecido económicamente pero curiosamente ha sido el país que ha crecido con una ecuación social normalmente en el mundo el país que crece económicamente no tiene un crecimiento también social sino el crecimiento económico está divorciado o está alejado de ese crecimiento social o el mejoramiento con las políticas sociales en Bolivia se ha dado un fenómeno que ha sido ese crecimiento económico acompañado el crecimiento social lo que ha permitido que más de un millón de bolivianos pasen de una clase postergada subsumida por las deficiencias y por las carencias a la clase media y por lo menos la pobreza extrema y moderada haya bajado a niveles que son realmente expectantes Bolivia tenía una pobreza que por lo menos estaba cifrada pobreza extrema y moderada en 40 45 50 60% se ha bajado como 20 20 puntos y ha sido reconocida a nivel internacional por organismos inclusive como el Fondo Monetario Internacional que para que se sepa fue expulsado del país Bolivia expulsó la participación y la representación del Fondo Monetario Internacional en el país en ese contexto se imaginan que el mismo Fondo Monetario Internacional calificaba a la economía boliviana como una de las más crecientes y de mayor crecimiento regional y con acertadas políticas públicas Sí creo que haciendo un análisis y un estudio de lo que nos estás marcando los mismos números reflejan esto que nos estás contando bueno ya que estamos hablando un poco también de lo económico mi siguiente pregunta es ¿cómo ves el panorama económico para Bolivia en los próximos años? Bueno sin duda que esta situación que fue provocada el año 2019 en noviembre en una interrupción del mandato constitucional del presidente Evo Morales ha generado una situación muy complicada para el país porque el hecho de que en la en esta transición de un gobierno que hoy está al frente de Bolivia se haya generado toda esta crisis de el propio modelo del cuestionamiento del modelo económico boliviano de una serie de medidas y de políticas públicas que no corresponde a un gobierno de transición que encima tiene a la presidenta transitoria como candidata más a las elecciones una cosa inédita cuando la constitución claramente dice en Bolivia que un gobierno de transición solo es el que llamará y convocará elecciones en 90 días bueno aquí van 6 meses independientemente de que está este este fenómeno de la pandemia del coronavirus pero al margen de eso es que desde noviembre del año pasado en Bolivia se produce un proceso de destrucción del estado que alcanzó un nivel de desarrollo y de crecimiento reconocido por el mundo se ha desacelerado la economía se ha generado una serie de decisiones que han ido debilitando ese ritmo de crecimiento y de políticas públicas que estaban destinadas precisamente a favorecer a Bolivia nuestra industria del litio está paralizada nuestra industria de la uria está paralizada nuestra industria del hierro está paralizada es decir todos los grandes temas estratégicos están paralizados y un gobierno que ha heredado un una toda una una base económica y social en pleno proceso de desarrollo que sin duda ha amortiguado en alguna medida esta pandemia del coronavirus pero hay que reconocer de que Bolivia no está bien en este momento a la crisis económica a la situación de baja que tenemos en el nivel de crecimiento económico de las reservas del ingreso del salario de todo lo que se había alcanzado en una década se suma un ambiente muy complejo de violación y de conculcación de derechos humanos de persecución política de represión y de violencia en los países de la región incluido la Argentina con la cual siempre estamos en permanente contacto las fuerzas armadas tienen un rol en este momento de acompañar a la población más o menos generar las condiciones de acompañamiento en Bolivia en Bolivia las fuerzas armadas están en este momento generando represión hacia algunos días atrás las fuerzas armadas se han presentado en traje de campaña en el senado exigiendo los ascensos un rol y atribución que en la constitución solamente tiene que ver tiene el poder ejecutivo directamente sin sin la anuencia del poder ejecutivo los militares han irrumpido en la asamblea en el senado exigiendo y dando plazos entonces en Bolivia no estamos en este momento viviendo una democracia con sus condiciones de libertad de expresión hace unas dos semanas se emitió un decreto supremo que cualquiera que entre comillas desinforme en las redes iba a ser sometido a un proceso de atentado a la salud encarcelado como que hay gente encarcelada en este momento hay gente encarcelada por hacer algunos memes por manejar grupos de whatsapp están en la cárcel hay ex ministros de estado detenidos sin proceso están encarcelados y hay una persecución política que sin duda se está entonces a la crisis económica a la mala administración de la pandemia del coronavirus han debido escuchar ustedes en días pasados se ha descubierto una millonaria compra de respiradores con sobreprecio un sobreprecio que ha sido terriblemente vergonzoso para Bolivia en todo el mundo el ministro de salud está preso en Bolivia el ministro que estaba el segundo ministro ya cambiado de salud que estaba administrando la crisis de la pandemia está en la cárcel ahora por una denuncia de sobreprecio en la compra de respiradores entonces imaginen ustedes la situación tan compleja que tiene Bolivia desaceleración económica mala administración de la crisis de la pandemia del coronavirus corrupción persecución política conculcación de derechos es decir hay una hay una situación realmente complicada en Bolivia por eso que urge la necesidad de que las elecciones finalmente puedan darse en los próximos 90 días o un poco menos ya para que Bolivia retome un carácter de institucionalización de los temas centrales que no puede un gobierno transitorio tomar decisiones no puede tomar decisiones sobre lo que va a pasar con el futuro del litio con el hierro con otras empresas estratégicas hasta con la propia política económica y las medidas que tendrán que tomarse en los próximos años para poder reparar todas las consecuencias de la pandemia del coronavirus que afectarán a familias a sectores a la población en Bolivia entonces todo esto debe dirimirse a partir de las elecciones que ya estaban convocadas para el 3 de mayo pero que por esta pandemia del coronavirus ahora más o menos entre comillas se utiliza el coronavirus y la pandemia para seguir retrasando las elecciones en un gobierno que está sumido y está lamentablemente sin timón para poder sacarnos de esta de esta pandemia mitigar y por lo menos generar las condiciones democráticas transparentes para ir a elecciones en los próximos tres meses entonces no estamos bien en Bolivia me recuerdo tal vez Federico la última vez que nos vimos en Córdoba yo daba una conferencia en la Universidad Católica de Córdoba y mostraba todos los los alcances y el desarrollo que alcanzó Bolivia en la última década medido en cifras macroeconómicas microeconómicas indicadores sociales políticas públicas hoy estamos cada día que pasa perdiendo todo eso que alcanzamos en una década en 14 años y vamos a tener que hacer en Bolivia un gran seguramente acuerdo político post elecciones para poder encontrar nuevamente la ruta que nos permita recuperar lo que alcanzamos en más de una década en el país creo que se entiende claramente el punto de vista al cual nos estás marcando teniendo una región en la cual tenemos mucho para aprovechar esta cosa en cuanto a lo político no se está aprovechando tanto creo como Bolivia como el país vecino que somos nosotros Argentina así que esperemos que en las próximas elecciones pase algo positivo y el próximo mandatario vea estas cosas las cuales podemos aprovechar para tener un futuro mejor así es así es Gustavo creo que hoy en Bolivia necesitamos más que nunca aterrizar sobre un nuevo gobierno que sea surgido a partir del voto popular de las urnas con transparencia en condiciones de igualdad y que ese gobierno ese gobierno sea quien tome las decisiones de mediano y largo plazo para poder recuperar la economía y la sociedad tan tan golpeadas en Bolivia entonces todos los bolivianos estamos esperando que mitigue un poco esto de la pandemia del coronavirus entendemos pero también se ha utilizado como un pretexto como para en este momento alguien quiere hablar de elecciones y se molesta el gobierno transitorio porque más o menos dice no, no hay que hablar de elecciones hay que hay que seguir con las cuarentenas estamos de acuerdo hay que asumir con conductas responsables no hay que romper cuarentenas hay que buscar la forma de mitigar hay que educar a la población pero es imposible pensar una situación de gobierno transitorio indefinido vale la la contradicción es un gobierno transitorio no puede haber una extensión indefinida de este gobierno porque ya afloran una serie de tomas de decisiones que son complicadas y que hay que tomarlas desde la legitimidad de un gobierno imagínense este gobierno fíjense para que tengan una idea de la composición más o menos porcentual de poder de representación este gobierno que está transitoriamente más o menos representaría un 4% del voto pero la asamblea legislativa plurinacional la asamblea el congreso digamos boliviano hoy representa una votación del 64% o sea tienes la asamblea legislativa plurinacional el congreso que vendría a ser en la argentina donde la emergencia de ese congreso representa el 67% de la 64% de la población que votó por ese congreso o sea que votó para que haya mayoritariamente una fuerza política pero el gobierno que está instalado transitoriamente si calculamos como qué porcentaje de votación obtuvo en la última elección 4% eso es lo que está pasando en Bolivia entonces lo que tiene que haber de manera racional sensata es que se puedan instituir nuevamente las instituciones del estado a partir de la votación del soberano en unas elecciones que le permitan al país dirimir este campo tan complejo que tenemos en este momento en Bolivia Muy claro todo Hugo Federico no sé si tenés alguna pregunta por mi parte creo que ya tengo concluida la pregunta a realizarle Federico ¿me escuchás? Sí bueno asistimos brevemente ya estamos a tiempo ya casi un poco de tiempo respecto a la posibilidad de acciones comerciales entre Argentina y Bolivia no te estoy escuchando muy bien Federico un poquito se te ha ido el volumen un poquito más fuerte te escucho bajito bajito ahora sí ahora sí ahora sí estaba a ver a ver ahora sí mi pregunta iba más acerca de los vínculos comerciales entre Argentina y Bolivia brevemente lo estamos justo pero bueno de qué forma se podría complementar esta relación sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas que están viendo sobre todo el área de comercio internacional muchos estudiantes de comercio internacional y otras casas rápidas bueno tradicionalmente Argentina y Bolivia han tenido una relación de vínculo comercial caracterizado por el contrato de compra venta de gas Bolivia por muchos años le vende gas a la Argentina quizás lo novedoso del asunto quizás que algunos que pocos saben pero Bolivia en la última década empezó a aumentar su cualidad de poder venderle no solamente gas sino energía eléctrica incluso planteando ya la internacionalización de algunas empresas bolivianas para poder producir en territorio argentino algunos derivados industriales del gas por supuesto de la Argentina tradicionalmente también por ser un país industrializado con mayor capacidad industrial hemos tenido siempre la necesidad de importar maquinaria tecnología de hecho Bolivia hizo compras importantes en los últimos años de automotores para diversos usos en el servicio público me refiero a ambulancias y otros que han servido también y por cierto se dio un fenómeno también así normalmente en el pasado los gobiernos bolivianos buscaban la forma de buscar una donación siempre la Argentina de estos productos de estos de algunas cosas que eran necesarias para el país en los últimos años Bolivia ha hecho sus compras con la Argentina lo cual obviamente significó también pasar de ser un país mendigo que extendía la mano para recibir de donación algunos bienes en la Argentina a ser un país que sí ha comprado sus productos y ha generado una relación mucho más seria con la Argentina fundamentalmente en el plano del comercio incluso en la última en los últimos años también se ha se ha trabajado con la tecnología de los centros de energía nuclear que se están construyendo en Bolivia que tienen tecnología argentina nosotros sabemos del nivel que tiene la Argentina en los institutos de ciencia y tecnología los tres centros más importantes que se están construyendo de tecnología nuclear en Bolivia están monitoreados por la Argentina hoy están paralizados este gobierno transitorio los paralizó eso seguramente se reanudará una vez que entre un gobierno después de las elecciones pero tradicionalmente el comercio con la Argentina ha sido ese gas Bolivia le vendía gas ahora obviamente le vende otros otros productos derivados del gas productos manufacturados exportaciones no tradicionales principalmente algunas frutas verduras pero el mayor volumen que ha tenido de este comercio entre ambos países ha estado siempre caracterizado por el gas el comercio ha sido cada vez más más intensivo entre ambos países porque como dije Bolivia reordenó y estableció un comercio más serio con la Argentina incluso en la en la última en el último año se estaba viendo la compra de unos aviones también argentinos que ya estaban en trámite prácticamente se han comprado una serie de como dije maquinarias argentinas que han que hoy han permitido que en vastos sectores de la economía de la salud de los servicios estén funcionando de manera óptima en el país entonces entre ambos países si bien tenemos un acuerdo de alcance parcial de complementación económica el AC36 que es el que es el acuerdo somos un país que en trámite estamos ya virtualmente en el Mercosur pero Bolivia en esta última década ha ido resolviendo también sus problemas estructurales uno de los grandes problemas han sido nuestras vías de comunicación la reactivación de la hidrovía Paraná-Paraguay la creación de puertobús el funcionamiento de una economía que es más estable ha permitido también generar mayor confianza entre ambos países y diversificar las exportaciones que como dije ya no sólo están en el gas en los en los derivados del gas sino también en otras manufacturas que han ido copando el comercio entre ambos países entiendo que incluso la Argentina reanudó también el ferrocarril que otrora iba hasta 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 Quiaca Villazón o hasta Yacuiva Positos entiendo que también han hecho gestiones para que se reanude ese ferrocarril mejorando las vías de comunicación con Bolivia pero insisto entre ambos países hay una una un acercamiento en la última década mucho más intensivo para generar comercio bilateral tecnología y generar alianza estratégica que permita que ambos países puedan mejorar su producción en los en los en los productos que mayormente son de alto de alto comercio y que han sido tradicionalmente de alto comercio como es el gas ¿no? De manera que entonces el efecto o el gran desafío entonces se trata de diversificar y posicionar aún más estos vínculos comerciales ¿no? Sí, así es sí eso es hay que la idea es diversificar nuestras exportaciones y poder alcanzar un nivel estratégico principalmente en el norte argentino y en el sur boliviano donde ahí confluyen una serie de economías ¿no? más que nacionales regionales yo diría y que han permitido generar buena comunicación entre ambos países de hecho aquí en Santa Cruz por ejemplo cada año yo no creo que este año pase eso pero hay una feria muy importante una feria internacional de comercio de servicios y en esa feria normalmente llegan la mayoría de los gobernadores del norte argentino vienen gobernadores de Tucumán de Salta Jujuy y se genera una relación muy intensa de comercio con el sur boliviano la estabilidad en Bolivia permitió también que la Argentina pueda tener socios estratégicos más confiables con mayor estabilidad también en esta relación de comercio que insisto se ha diversificado mucho en los últimos años hemos excedido un poco de tiempo pero la verdad que ha sido una entrevista muy interesante ha sido un primer encuentro espero ser el primero de muchos muchas oportunidades no sé que con ustedes no también con toda Bolivia desde DOSI específicamente desde nuestra área de relaciones internacionales así que bueno sin nada más que decir bueno espero que hemos llegado aquí ¿no Gustavo? ¿Gustavo? Sí ahí te escucho por mi parte ya está todo dicho creo que fue una entretenida conversación muy nutrida y esperemos seguir estrechando nuestro vínculo así que por mi parte Hugo muchísimas gracias fue un placer enorme tenerte acá con nosotros Gracias gracias Gustavo gracias Federico por la oportunidad yo siempre cuando tengo alguna algún contacto con la Argentina con Córdoba que me une un lazo ahí de de convivencia de de vida de hecho a fin de año estuve en Córdoba estuve en la Argentina me emociono porque la Argentina me dio mucho quiero mucho a la Argentina tengo muchos amigos compañeros y vivo prácticamente a diario sabiendo informándome cómo están allá entonces para mí siempre un placer conversar y dialogar con colegas argentinos gracias Gustavo gracias Federico bueno entonces estamos por finalizada esta entrevista dentro de este ciclo de la dióxia así que bueno muchas gracias a todos y bueno continuamos con la transmisión gracias gracias